Hoy quisimos hacer un programa muy positivo porque vamos a ponerle actitud, porque estamos haciendo las cosas bien, porque es viernes, porque estamos en la mitad de la cuarentena, porque quiero que quedemos con una sensación de esperanza y de que esta la sacamos adelante todos juntos. Sí, señora. Entonces vamos a comenzar, mi invitada de hoy es Andrea Uribe, ella es la secretaria de salud de Medellín y antes de comenzar a hablar con ella, le voy a mostrarles un video muy optimista que ella misma nos envió. La idea, ¿cuál es? Que después de que todo esto pase, esta cuarentena, este aislamiento preventivo obligatorio por el que todos estamos pasajando a nuestras casitas, vamos a ser personas distintas y seguramente mucho más sensibles. Aquí está el video. Hoy tenemos una muy buena noticia que darle a la ciudad. De los 55 casos que se han recuperado en el país que han sido contagiados con el coronavirus, 20 han sido recuperados en la ciudad de Medellín. Estas personas han llevado a cabo todas nuestras medidas de contención, la cuarentena la han llevado de la mejor forma, les hemos hecho seguimiento continuo, han terminado sus 14 días de cuarentena y hoy tienen una alta médica dando gracias a que cumplen con su medida de contención, con su medida de aislamiento y su prueba ha sido negativa. Esto nos impulsa a seguir adelante, a llevar las medidas de contención, conservarlas aún cuando el gobierno nacional ha dado su fase de mitigación. En Medellín seguimos con nuestras medidas de contención. Seguimos haciéndole frente al coronavirus. Secretaria, ahí la veíamos a usted con esa buena noticia porque hoy queremos solamente hablar de cosas positivas, de todo ese trabajo tan fuerte que están haciendo desde diferentes frentes, no solamente las secretarías de salud, las instituciones, todos los que nos están apoyando en las calles, sino que queremos darle otro tinte a este coronavirus del que tanto hemos hablado por los últimos días. Así que vamos a comenzar con noticias optimistas. Son 20 los recuperados, de cerca de 55, un poco más que ya hay en la actualidad en el país. ¿Cierto, secretaria? Sí, señora. Es de 55 que hay confirmados en el país, 20 son de la ciudad de Medellín. Esto nos impulsa a seguir trabajando por la ciudad y a mantener las medidas que hemos instaurado porque han sido exitosas. Esa es la sensación, eso es lo que quiero que hoy quede en los televidentes y es, secretaria, estamos haciendo las cosas bien, es decir, que el aislamiento sí funciona, que el tratamiento sí es el indicado. ¿Cierto? Así es, así es, las medidas de contención han sido efectivas, lo que nos han mostrado es que hay que continuar con ellas, que hay que instaurar de pronto algunas más respondiendo a las nuevas exigencias de la dinámica epidemiológica, pero las personas han cumplido con el aislamiento, han estado pendientes, nosotros estamos haciendo el seguimiento continuo, llamamos todos los días, identificamos cambios de forma oportuna y eso ha permitido que 20 de ellos sean casos de recuperación 100% y que puedan volver a su actividad social como normalmente lo habían realizado. Así es, estamos atravesando la mitad de la cuarentena prácticamente, llevamos una semana, un poquito más. ¿Cómo han evolucionado las cosas? ¿Cómo ustedes lo esperan? No sé si como lo esperamos, nosotros quisiéramos controlar la epidemia rápidamente, pero si las líneas que hemos trazado se han cumplido, las metas que hemos tenido se han ido alcanzando, la idea es aplanar la curva como ya lo hemos mencionado, lograr que la capacidad instalada del sistema de salud responda a las exigencias de la dinámica epidemiológica, lo estamos logrando, estamos por debajo de la capacidad instalada y esperamos de forma oportuna llegar a los pacientes que de pronto desmejoren y que no lleguen a un estado crítico, es lo más importante. Y los otros que están en su tratamiento domiciliario, que es más o menos el 80% de los pacientes que se contagian, que presentan sintomatología leves, pues que lleven a cabo su cuarentena y que todo culmine como estos 20 que ya se recuperaron. Sí, lo que pasa es que da la sensación de que estamos haciendo las costas bien, secretaria, porque digamos que los casos han aparecido despacio, no hemos llegado como a duplicar o a triplicar así de un momento a otro, de un día para otro la cifra, entonces, ¿podríamos predecir que así será la próxima semana? Eso esperamos, de pronto la próxima semana es la semana más esperada por nosotros, porque de acuerdo a los modelamientos, diferentes modelamientos matemáticos que nos han presentado, la próxima semana es donde se esperaría como el pico del brote, más o menos entre la semana próxima y la siguiente, se espera que haya un pico, y si ese pico es controlable y las medidas que nosotros tenemos instauradas logran que no se desborde frente a la capacidad de instalada, sería yo creo que lo más exitoso de todas las medidas que hemos implementado. Hay algo muy importante que resaltar y es que Medellín ha hecho un cerco epidemiológico exigente, detallado, no solamente hasta el tercer anillo de contacto, no solamente los contactos estrechos, sino que nos hemos ido hasta el quinto contacto, o sea, el contacto del contacto del contacto, y a todos ellos los hemos aislado y los hemos dejado en cuarentena. Esa es una de las medidas más contundentes y que ha propiciado entonces que no se disemine el virus en el resto de la sociedad. Exactamente, por eso sentimos que estamos haciendo las cosas bien, secretaria, ¿por qué entonces es tan indispensable, tan fundamental el cuidado en esta semanita? Usted nos dice que es para mantener el quiebre de la curva, ¿esto en otras palabras qué quiere decir? Lo que queremos decir es, es fundamental que las personas continúen la cuarentena y aislamiento, de pronto un poco más exigente de lo que ya lo hemos hecho, porque estas dos próximas semanas es donde esperaríamos que el virus se hubiese propagado y que mostrase su sintomatología en estas dos semanas. Entonces lo más importante es que las personas guarden el aislamiento y que eviten el contacto estrecho con las demás personas, para evitar que efectivamente, como la teoría no lo ha demostrado, los casos europeos no los han mostrado, no se presente el mismo escenario de allá y que la curva permanezca siempre por debajo. Cuando decimos que la curva permanezca por debajo es que los casos que se presenten sean menores a los esperados. Es decir, que para la próxima semana podríamos esperar, pues obviamente aumento de casos, pero si la cosa va como hasta el momento así esporádicos, pensaríamos de pronto en una o dos semanas más de cuarentena, pero ya simplemente para esperar, digamos que los casos prácticamente desaparezcan, o esto todavía no se evidencia. Que los casos desaparezcan aún no sería de pronto muy lograble, los casos no van a desaparecer en un periodo de tiempo importante, pero lo más interesante es que estén por debajo, o sea, que sean identificados, que encontremos el nexo epidemiológico, en Medellín todavía no hay circulación viral y esto también es muy importante. Todas las investigaciones de los casos encontramos que son casos importados en su mayoría, entonces lo que queremos es eso, que sigamos identificando cuál es un nexo epidemiológico y que podamos hacer el cerco. En el momento de que esto no pase, sería un momento de alarma, pero para Medellín en este momento no se espera que en la próxima semana tengamos un... Probablemente haya un aumento de casos, pero no el brote que se espera o la dinámica que se presenta en otros países. Seguramente así será. Y como estamos hablando de cosas positivas y de todo ese esfuerzo que están haciendo, también ustedes como Secretaría y también universidades y otras entidades, hablemos de que en el departamento estamos preparados para realizar cerca de 300 pruebas a diario, en los laboratorios frente a esta prueba del COVID y que ya no dependemos entonces de Bogotá y somos más rápidos en este diagnóstico. Eso es cierto, es muy importante contarles que además del laboratorio departamental Sura también está implementando y próximamente abrirá laboratorio la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, entonces todo esto nos va a ayudar a una identificación de pronto más oportuna porque ya no tenemos que ir hasta Bogotá para esperar ese reporte, sino que acá en la ciudad tendremos los procesos y los reportes mucho más ágiles. Bueno, secretaria, y hoy surgió una noticia, tengo que preguntarle, y es el uso de tapabocas a partir del lunes, de manera casi que obligatoria o exigente para utilizar en medios de transporte. Incluso por usar tapabocas caseros. Hay dos mensajes importantes en esta directriz que ha dado el señor alcalde. Uno es que seguimos con el lineamiento de que el tapabocas lo usen las personas sintomáticas o personas que tengan contacto con un sintomático, eso es lo más importante. Se toma la decisión de que en el metro se debe usar tapabocas por dos razones. Una, porque como sabemos que los casos son la mayoría leves, las personas de pronto obvian esos síntomas leves y no usan el tapabocas. Entonces, es una primera medida de prevención. Y la segunda es que en el metro es el lugar donde más se aglomeran las personas. Entonces, estos dos criterios son los que nos han llevado a tomar la decisión de que se use tapabocas para poder ingresar al metro. Bueno, secretaria, sin embargo, en este momento justamente nos hacen una pregunta en nuestro programa de Quédate en Casa con TM, y es que cómo se van a abastecer de tapabocas si está escaso en toda la ciudad. Ahí es entonces cuando yo le pregunto si se puede usar un tapabocas casero mientras, no sé, se hace una compra importante. Sí, lo más importante de los tapabocas caseros o de tela es que se tienen que lavar, ¿cierto? Entonces, si vamos a usar esos tapabocas que no están contraindicados, por decirlo, tienen que hacer un lavado exhaustivo diario. Sabemos que el virus es inactivado o destruido en su capa exterior por el jabón, entonces hay que usar agua y jabón diario para lavar ese tipo de tapabocas y es la única opción que tengan las personas, dado el caso. Bueno, pues le agradezco mucho estos minutos en Alodoc. Qué rico escuchar otra versión del coronavirus, otro lado, otro punto de vista. Eso queremos, hoy viernes, ponerle un color esperanza y un color verde a esta ciudad, a este país, a este departamento, que está haciendo un esfuerzo muy grande y lo está haciendo bien. Gracias, secretaria. Claro, a ustedes, muchas gracias. Espero que todo siga así y que siempre sean buenas noticias.